Bueno, ya hoy es martes 21 de junio de 2022, el río Cañoralejo sigue crecido. No está lloviendo por la parte de Siloé, pero hacia el fondo sí se encuentra lloviendo en el Cerro La Campana y por eso el río Cañoralejo está así de oscuro y con algo de crecimiento hoy, martes 21 de junio de 2022.